¿Sabías que actualmente muchos vendedores de Facebook Marketplace se están hundiendo? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues simplemente sus ventas están cayendo. Y no se debe a que hagan malas publicaciones, no, nada de esto. Simplemente el algoritmo de esta plataforma ha ido evolucionando, ha ido cambiando y esto ha afectado a todas estas personas, me incluyo, en sus publicaciones. Así que en este video te voy a decir qué modificación tienes que hacer para recuperar ese alcance que ya tenías. Así que, sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que te voy a mostrar? Fíjate, aquí tú estás viendo una publicación de unos binoculares. Si te fijas, tiene un alcance de 138 clics. Actualmente 138 clics en una semana aproximadamente, pues es un alcance normal. Entonces, ¿qué es un mal alcance? Pues este que tienes acá arriba, lámpara solar, 0 clics. Y acá abajo, lámpara de minero, 2 clics. Eso es un pésimo, pésimo alcance. Entonces, un alcance normal es este. Ahora, fíjate, quiero mostrarte algo. Me voy a ir a estos tres puntitos y me voy a ir a editar publicación. Ahora, si te fijas, aquí tenemos para editar esta publicación. Pero espera, quiero mostrarte algo muy importante que está en la parte de abajo. Fíjate, ¿qué notas de raro? ¿Qué has notado de raro? Simplemente no tiene etiquetas. Y si te fijas, el alcance que tuvo esta publicación, que tiene esta publicación, es normal. Ahora, ¿qué quiero darte a entender con esto? Que el algoritmo actualmente no le está tomando importancia a las etiquetas. Si tú no sabes qué es una etiqueta, ya te lo he dicho en muchos videos, son palabras clave que identifican tu producto. Entonces, no sé si te ha pasado, pero a mí me está pasando actualmente, en donde si tú creas una publicación y le colocas etiquetas, le das en crear publicación, el algoritmo o la plataforma te borra las etiquetas. Así como lo escuchas, te elimina las etiquetas. Y la publicación es lanzada sin etiquetas. Entonces, actualmente, te lo digo, las etiquetas no son importantes. Actualmente, porque como ya sabías, anteriormente sí eran importantes. Entonces, como actualmente se está evolucionando mucho este algoritmo, están modificando, están haciendo muchas modificaciones en esta plataforma, puede ser que en un futuro las etiquetas sí sean importantes. Pero al día de hoy, que te estoy hablando, a marzo del 2024, las etiquetas no influyen mucho en el alcance. Ahora, te voy a mencionar, en realidad, qué es lo que está tomando en cuenta el algoritmo para mostrar tu publicación. Bueno, déjate comento, ya tengo más de un mes preguntando a Facebook qué está pasando con el algoritmo, por qué tengo bajo alcance, etcétera, etcétera. Y no contestan, nunca me dicen nada. Simplemente, si te fijas, fíjate lo que le pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué nadie ve mis publicaciones en Marketplace bajo alcance? Y si te fijas, contesta otras cosas que ni al caso. Por ejemplo, aquí dice, obtén más información sobre qué debes hacer si no se aprobó tu publicación. ¿Quién puede ver tus publicaciones? Artículos que no se pueden publicar. O sea, simplemente ellos, como no les interesa acerca del alcance, ¿por qué? Porque ellos, pues, dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto alcance. Si quieres más alcance, págame publicidad. Paga por publicidad. Entonces, pues, hacer estas preguntas en la plataforma de Facebook no te va a resolver nada. Ahora te voy a mostrar quién me resolvió este pequeño problema. Ya te dije, Facebook no me ayudó en nada, pero te voy a enseñar quién sí resuelve, quién sí me resolvió este problema. Y simplemente es una plataforma de inteligencia artificial. Así como lo escuchas. Ahora, fíjate, lo que esta plataforma me dijo es algo que me está funcionando al día de hoy. Si te fijas, esta página de Marketplace es una página de prueba, pero he sacado ventas gracias a esta información que me dio esta página, esta plataforma de inteligencia artificial. Si te fijas, he tenido 138 clics y he tenido 7 ventas de este producto, de estos binoculares. Ahora, fíjate qué tienes que tomar en cuenta para poder tener un buen alcance. Fíjate, déjame meto otra vez a editar para dejarla en editar. Y si te fijas, vámonos ahora sí, vámonos a la plataforma de inteligencia artificial. Te voy a dejar un link aquí en la descripción para que entres. Entonces, fíjate, fíjate lo que esta plataforma me dice. El algoritmo de Facebook Marketplace en el año 2024 se basa a una serie de factores para determinar qué publicaciones se muestran a cada usuario. Entonces, no te voy a leer todo porque es bastante. Si tú quieres leerlo, no te preocupes, aquí abajo te lo dejo. Entonces, fíjate lo que va a tomar en cuenta. La relevancia. El algoritmo busca publicaciones que sean relevantes para los intereses del usuario. Interacción. El algoritmo da prioridad a las publicaciones que han recibido mucha interacción. O sea, si tú tienes una buena publicación a la cual le dieron comentarios, me gusta, compartidas y es un buen producto, el algoritmo va a detectar esto y vas a tener muchos más clics. Ahora, frescura. El algoritmo generalmente muestra las publicaciones más recientes. Primero, esto se refiere a que tienes que estar publicando productos nuevos y constantemente. Calidad. El algoritmo toma en cuenta la calidad de las fotos y la descripción de la publicación. Que sean fotos de buena calidad. Ahora, vámonos más abajo. Ubicación. El algoritmo suele mostrar publicaciones de usuarios que se encuentran cerca del usuario. O sea, si tú estás a un kilómetro y una persona está buscando el producto que tú estás vendiendo a un kilómetro, el algoritmo le va a mostrar tu producto a esta persona que está cercana a ti. Bueno, para que veas que esto no lo sabías ni yo lo sabía anteriormente. El precio. El algoritmo puede tener en cuenta el precio del producto para mostrar a las publicaciones. O sea, que tus precios sean competitivos. Bueno, esto ya te lo he dicho también. Esto influye mucho. Precios competitivos. Las personas están buscando precios competitivos. Entonces, vámonos más abajo. Historial de ventas. El algoritmo puede considerar el historial de ventas del vendedor al mostrar las publicaciones. O sea, que tengas un buen historial de ventas, unas buenas puntuación. Si tú no sabes, los vendedores pueden calificar calificarte a ti de 5 hasta 0. Entonces, un 5 es como un 10, un 4 es un promedio de 8 y ya de 3 estrellas para abajo eres un mal vendedor. Ahora, fíjate, bueno, esto es lo más importante, pero esto que se pone en negrito es lo más importante de todo. Fíjate, es importante tener en cuenta que el algoritmo de Facebook Marketplace está en constante evolución. Esto ya nos dimos cuenta. Consejos para mejorar la visibilidad de tus publicaciones en Facebook Marketplace. Ahora, esto sí es importante. Fíjate, utiliza palabras clave relevantes en el título y en la descripción. ¿A qué se refiere esto? A esto. Fíjate, yo estoy viniendo unos binoculares. Mi palabra clave son binoculares. Ahora, fíjate, te está diciendo esta plataforma de inteligencia artificial que en el título debes de agregar la palabra clave que si te fijas son binoculares y si te fijas también te está diciendo que en la descripción tienes que volver a agregar la palabra clave. Binoculares. Entonces, si te fijas, aquí la tengo y más abajo la vuelvo a agregar. Por acá vuelvo a decir binoculares. Entonces, básicamente la plataforma te está diciendo esto. Utiliza la palabra clave en el título y la descripción. Aquí ya no te dice nada de las etiquetas. Si tú estás vendiendo un reloj tu palabra clave es reloj. Entonces, en el título vas a colocar reloj smartwatch, supongamos, y en la descripción reloj smartwatch. Básicamente te está diciendo que hagas eso. Ahora, ¿qué más te está diciendo? Sube fotos de alta calidad de tus productos. O sea, fotos en buena calidad. ya sabes qué significa esto. Escribe una descripción clara y concisa de tus productos. Responde a los comentarios y mensajes de los usuarios de una forma rápida y profesional. O sea, te está diciendo que si tú contestas rápido el algoritmo va a detectar esto y te va a enseñar más, bueno, te va a mostrar un poquito más de alcance. publica regularmente productos nuevos. O sea, te está diciendo que si tú vendes relojes, pues entonces al otro día, a la otra semana publica audífonos. O sea, básicamente te está diciendo productos nuevos. ¿Qué más? Ofrece precios competitivos. Esto ya lo vimos. Mantén un buen historial de ventas. También lo vimos. Sigue estos consejos para que puedas aumentar las posibilidades de que tus publicaciones sean vistas. Bueno, ya es mucho bla, bla, bla. Ya te dije en un resumen lo más importante. Ahora, por si no entendiste, en resumen te está diciendo que coloques el título, la palabra clave y en la descripción otra vez vuelvas a colocar la palabra clave. Obviamente tienes que tener lo que ya te dijeron, imágenes en buena calidad, un precio competitivo, la categoría correcta. Por ejemplo, binoculares pertenece pues tal vez a herramientas, a muchas categorías. Entonces, las palabras clave a marzo del año 2024 actualmente no sirven. Así como lo escuchas. Entonces, básicamente sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.